Hoy vamos a preparar una sandía loca Le sacamos la pulpa Y lo dejamos así de vacío Como el corazón de tu ex Cortamos la pulpa en figuras cuadriculíneas Tomamos esto como recipiente Lo bañamos con 999.99.99 gotas de chamoy Medio kilo de salsa Un poquito de tajín Ponemos las sandías cuadriculíneas Banditas Mango gusanos Gómitas gatinadas Picafresas Cacahuate Escuincles Pachis Banderillas de tamarindo Unos lucas Y por último un chorro de limón Y que chí